En el Perú, el 27.2% de la población considera que la mujer merece castigo si no cumple con su rol de esposa y madre. En el Perú, de enero a octubre de 2021, se reportaron 8.491 casos de violación sexual. En el Perú, el 31% de la población considera que la mujer que viste provocativa busca que la acosen sexualmente. Nuestras acciones pueden cambiar el desenlace de estas historias. Señorita, ya llegamos. Haz la diferencia. Frena la violencia. Si necesitas ayuda, llama a la línea 100. Bicentenario del Perú. Gobierno del Perú.